bueno chicas pues sí hoy ya vamos con la segunda lección como sabéis mis vídeos no son editados o sea que es todo el tirón y hoy os voy a enseñar cómo se puesta aquí el punto bajo el punto alto y el medio punto bueno vamos a hacer un pequeño resumen porque si el resumen no podemos empezar en el otro vídeo os enseñe en la primera lección os enseñe lo que era un nudo deslizado y de ahí sacamos las cadenas pues vamos a seguir me estoy dando cuenta que con este hilo no vais a ver muy bien entonces darme un segundito que voy a coger otro hilo que se vea mejor bueno he cogido esta que es más oscurita y quizás la veáis mejor a la hora de hacer las cosas bueno pues entonces va lo que vamos a hacer es empezar haciendo el nudo deslizado como os comenté tenemos la hebra que sale del ovillo del ovillo y la hebra y la puntita lo que hacemos es trazar una narito y de ahí cogemos el cabo que va a la lana al ovillo y tiramos y ya tenemos nuestro punto deslizado tiramos de la hebra larga la otra la dejamos ahí si de momento de acuerdo de ahí empezamos que cada una podía coger la aguja como quisiera de acuerdo y empezaríamos a hacer cadenetas ahora vamos a hacer diez cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 en estas 10 cadenas vamos a aprender lo que es un punto bajo y un punto alto y el medio punto vamos a empezar con el punto bajo el punto bajo es para darle cuerpo a las cosas a los trabajos que estemos haciendo es lo que nos hace avanzar una labor es lo más parecido como el punto a dos agujas de acuerdo cuando tenemos ya nuestra fila de cadenas hechas siempre para seguir una labor hacia adelante tenemos que hacer una cadena más hecha esta cadena lo que hacemos es insertar la aguja en el siguiente la siguiente cadena coger lazada sacar lazada por la cadena y nos quedan dos dos lazadas en la aguja esas dos lazadas cogemos lazadas cogemos lazada y las sacamos de una vez esto es un punto bajo vamos a explicarlo otra vez metemos en la cadena siguiente cogemos lazada sacamos y de nuevo tenemos dos cer хорош acá tenemos dos tenemos razón cogemos lazadas y sacamos èstos 2 cogemos lazada y sacamos estos dos cogemos lazada y sacamos estos dos cogemos lazada y sacamos estos dos pues vamos a hacer así los 10 puntos, metemos en la cadena, cogemos lazada, sacamos, cogemos lazada y sacamos metemos en la siguiente cadena, cogemos lazada, sacamos, cogemos lazada y sacamos por los dos cogemos, metemos en la cadena siguiente, cogemos lazada, sacamos, cogemos lazada, sacamos por los dos de nuevo, metemos por la siguiente cadena, cogemos lazada, sacamos, nos quedan dos, cogemos lazada, sacamos y otro punto bajo como vais viendo se van haciendo unas pequeñas montañitas o argollas, que son las cadenas, claro, cada una de ellas es un punto vamos a continuar, cogemos y metemos en la siguiente cadena, sacamos, cogemos lazada y sacamos los dos en nuestra línea principal, en nuestra línea principal, nos tienen que quedar ahora dos puntos, dos cadenas hacemos esos dos puntos, metemos, cogemos lazada, sacamos, nos quedan dos, cogemos lazada, sacamos y haremos el último punto, cogemos lazada, sacamos, cogemos lazada, sacamos por los dos y ya tendríamos que tener nuestros diez puntos si queremos continuar la labor para arriba, para alargar el tejido, siempre hay que hacer una nueva cadena giramos el tejido y ahora sería continuar hacia el otro lado así es como se adelanta un trabajo hecho a crochet ¿dónde metemos la aguja? bueno, lo vais a notar rápidamente hay como unos pequeños, las argollitas que os explicaba al principio, estas argollas aquí tienen como un pequeño huequecito metes la aguja y vas a ver que en el borde de la aguja quedan las dos líneas lo que es el punto pues igual cogemos lazada sacamos cogemos lazada y sacamos y ya estaríamos empezando nuestra segunda vuelta así que vamos a continuar haciendo los otros diez puntos uno este sería el segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y el décimo suele estar escondidito ¿vale? se suele ir hacia abajo pero haces como os he explicado buscáis la cadena aquí y en el huequecito ahí metéis sacáis cogeis lazada y ya tenéis vuestro décimo punto para seguir la lección pues podéis ir practicando un poquito lo que son los puntos bajos vais a ver que ya simplemente con el punto bajo pues podéis ir haciendo muchas cosas cinturones corbatas lazos para el pelo podéis hacer un montón un montón de cosas de todas formas estoy preparando un video tutorial para hacer un gorro y todo ello va a ser con puntos bajos y altos bueno pues ahora vamos a hacer vamos a terminar la vuelta esta la tercera la vamos a terminar metemos cogemos lazada sacamos y sacamos los otros dos puntos metemos sacamos con la lazada y cogemos lazada y sacamos los dos puntos y así hasta terminar los diez puntos como veis el último siempre cuesta un poquito más porque está ahí como rescondido pero bueno se ve bien y bueno pues ahora vamos a ver lo que son puntos altos para hacer puntos altos en una labor nuestra primera cadena de subida deberían de ser dos cadenetas una y dos giramos nuestra labor y ahora lo que tenemos que hacer es coger lazada meterla en el agujero coger lazada sacarlo nos quedan tres cogemos lazada nos llevamos dos y nos quedan otros dos puntos cogemos lazada nos llevamos los otros dos puntos esto sería un punto alto vamos a practicar cogemos lazada metemos en el siguiente punto punto sacamos lazada sacamos lazada nos quedan tres cogemos lazada sacamos dos cogemos lazada sacamos dos cogemos lazada sacamos dos sería nuestro segundo punto alto cogemos lazada cogemos lazada cogemos lazada y sacamos dos como veis se diferencia bastante del punto bajo este punto lo que nos hace es avanzar bastante el trabajo son puntos de relleno son puntos para hacer calados nos puede servir para muchas cosas la verdad es que es interesante ver que cada punto puede suplir una función dentro de un tejido es muy emocionante es muy emocionante porque hay veces que necesitas hacer ciertas cosas y dices si es que este cacho me queda muy desigual y voy a tener que deshacer todo pues a veces se pueden arreglar con estos pequeños puntos vamos a seguir practicando el punto alto cogemos lazada metemos en la cadena cogemos lazada sacamos y tenemos tres cogemos lazada sacamos dos cogemos lazada y sacamos dos cogemos lazada la siguiente cadena metemos cogemos lazada y sacamos tenemos tres cogemos lazada sacamos dos cogemos lazada sacamos dos cogemos lazada metemos en el siguiente punto cogemos lazada sacamos cogemos lazada y sacamos dos cogemos lazada y sacamos otros dos no se chicas no se como lo llevaréis Pero como veis es sencillo. Vamos a hacer otro. Cogemos lazada, metemos en el siguiente punto, cogemos lazada, sacamos, cogemos lazada, sacamos 2, cogemos lazada y sacamos 2. Ahora de nuevo, cogemos lazada, metemos en el siguiente punto, cogemos lazada, cogemos lazada y sacamos 2, cogemos lazada y sacamos 2. Y estamos llegando a nuestro último punto. Como seguís viendo, aunque el punto haya cambiado, la dificultad es la misma al encontrar el último punto. Pero hay que encontrarlo porque si no nos quedaría la labor desigual. Se nos iría yendo para un lado o nos faltarían puntos. Es muy importante localizar cada punto. Si miráis el tejido así, de pie, como digo yo, ahí veis los puntos por punto. Eso es lo que tenéis que localizar. Si cuando estáis trabajando estáis así y no localizáis el último punto, vale, levantáis y lo encontráis. Es fácil. Metéis la aguja, bueno, me he pasado. Cogemos lazada, metemos la aguja, sacamos lazada, nos quedan 3, sacamos 2 y volvemos a, con la lazada sacamos los otros 2. Ya tenemos nuestros 10 puntos altos. Vamos a practicar otra vuelta más para que no perdáis detalle. Subimos, como hemos dicho, a diferencia del punto bajo, en vez de con una cadena, subimos con dos cadenetas. Una y dos. Giramos la labor, cogemos hebra, metemos en el primer punto, sacamos, tenemos 3, sacamos 2, volvemos a sacar 2, y así ir practicando los 10 puntos, porque ahora lo que vamos a hacer es enseñaros a hacer el medio punto. Porque hay prendas que sí que necesitan una pequeña, para hacer algo redondo, que en el mismo punto vaya haciendo curvatura, entonces es como ir aumentando, disminuyendo, se utilizan todos esos puntos. El punto medio alto, pues también se trabaja para ello. Entonces vamos a terminar esta vuelta de puntos altos, y vais a ver que es sencilla hacer el siguiente punto, el medio punto. No os precipitéis, siempre aseguraros bien de meter el punto donde corresponde, para que no tengáis hilos sueltos, para que podáis tener la labor lo mejor posible. Cogemos hebra, metemos, sacamos hebra, tenemos 3, cogemos hebra, sacamos 2, cogemos hebra, metemos en el siguiente punto, cogemos hebra, sacamos, tenemos 3, cogemos hebra, sacamos 3, 2, perdón, 2, cogemos hebra y sacamos 2. Y aquí ya estoy casi terminando. Cogemos hebra, metemos, cogemos hebra, sacamos, cogemos hebra, sacamos 2, cogemos hebra, sacamos 2. Como veis, la importancia de encontrar el último punto, es que la labor siga creciendo hacia arriba, y no hacia los lados, ni que haya puntos descabalados por ningún lado. Hacer lana queda un poquito desigual en los bordes, no os preocupéis, ¿vale? Luego hay formas de rematar las labores. Si fuera hilo, quedaría todavía un poquito más, que se vería mejor, que es más firme y que todo está por igual. Pero al ser lana, pues como abulta más y se van abriendo las hebras, pues se ve un poquito desigual, pero está igual. Bueno, pues ahora vamos a ir con el tercer punto, que quiero enseñaros hoy. Se llama medio punto. Medio punto alto. El medio punto alto sería levantar nuestra labor con 2 cadenas igual que el punto alto. Se llama medio punto alto, giramos la labor, cogemos hebra, buscamos nuestro primer punto, lo metemos, sacamos hebra. Como veis, tenemos 3 hilos. Pues cogemos hebra y sacamos los 3 hilos a la vez. Esto es un medio punto alto. Vamos a repetirlo. Cogemos hebra, metemos en la siguiente cadena, cogemos hebra, tenemos 3, cogemos hebra, sacamos los 3. Cogemos hebra, metemos en el agujero, sacamos hebra y tenemos 3. Cogemos hebra y sacamos los 3 puntos. A veces no sé si llaman lo cadenas, puntos, pero tenéis que disculpadme porque esto de los vídeos no se me da muy bien. Cogemos hebra, buscamos el siguiente punto, cogemos hebra, tenemos 3. Cogemos hebra, sacamos los 3. Cogemos hebra, buscamos el siguiente punto, cogemos hebra, sacamos los 3. A diferencia del punto bajo, porque diréis, guapo, si al final se queda más pequeño que el punto alto, porque es medio punto. Y la diferencia con el punto bajo, lo veis que se queda como más definido los puntos. No aquí como que queda revuelto, como si estuviera girado el punto, aquí queda a vista, queda el puntito aquí. Y la verdad es que queda mono, porque no es tan pequeño como el punto bajo y nos sirve para rellenar más hueco, que no quede tan calado. A mí me gusta mucho para reforzar algunos trabajos. Cogemos hebra, metemos, cogemos hebra, nos quedan 3. Cogemos hebra, nos quedan 3. Bueno, pues espero que sigáis practicando.